muy buenas a todos bienvenidos una vez más al canal de youtube de giglas day hoy os vamos a explicar a cómo montar un carboa y 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